Pero yo creo que el candidato de las ocurrencias, de los pretextos, es porque no tienen propuesta. Yo creo que son los actos desesperados de su campaña porque ven que no tiene para dónde ya crecer, para dónde avanzar. Están muy lejos de la confianza de los ciudadanos. Por eso nosotros hemos hecho una campaña de propuestas, una campaña de respeto. Creo firmemente que hoy lo que quieren los carmelitas y los campechanos de todo el Estado es cómo vamos a resolver los problemas de fondo. Por eso Alejandro Moreno y los candidatos del PRI y la coalición con el Verde estamos en una campaña de propuestas, en una campaña de proyectos claros. Hemos estado caminando todos y cada uno de los rincones, las colonias, los municipios. Y vemos el respaldo y la confianza ciudadana, eso es lo más importante. Los ciudadanos nos dan su confianza, tienen certeza plena en nosotros. Yo respeto lo que dicen, no lo comparto, no tienen ninguna sola prueba de ello. Aquí lo más triste es que hablan por hablar porque a final del día no tienen ningún señalamiento oficial claro. Yo los invito a ellos mismos, no solo al candidato de las ocurrencias, sino a los candidatos de todos los partidos a que presenten sus denuncias. Yo creo que eso es lo que nos va a dar un clima de transparencia, de rendición de cuentas, que presenten las denuncias que sean pertinentes. Yo creo que eso garantizará la transparencia en la elección. Yo creo que eso es lo que yo creo que eso es lo que Soph. Gracias por ver el video.